Nuestra coprovinciana, Mercedes Ninsi, periodista, movilera, pero de años en los medios de Buenos Aires, ha estado en el diario de Mariana en Canal 13, histórica, movilera de Radio Mitre, histórica, icónica te diría, movilera de Radio Mitre, lamentablemente en la madrugada de hoy, alrededor de las 3 de la mañana, le entraron a robar a su casa de Almagro. Estaba con sus 4 hijos y su abnino. Y lo que llama la atención es que no fue un robo, que no había nadie en la casa, fue un asalto a mano armada, entraron unas 4 personas, entraron primero a la pieza de los hijos, los encañonaron, los hicieron bajar. Y aparte gente con información, un robo totalmente estudiado que creo que se podía prevenir, porque ella avisó anteriormente a la policía que le habían querido forzar la puerta días antes. Así que bueno, creo que es una situación que se podría haber prevenido, por supuesto, y está en manos de la justicia porque también hicieron una violación, digamos, de la privacidad y de la libertad, obviamente, de la gente porque los tuvieron ahí. Sí, sí, los ataron, los ensamaron a todos en una habitación, por supuesto, una situación muy traumática, muy difícil recuperarse de una situación así. Los encañonaron. Llama la atención un robo a mano armada en Almagro, que es súper poblado, Almagro lleno de cámaras. Y bueno, esto es una casa, no es un edificio en un departamento, es una casa de este tipo de chorizo. Y es gente que sabía información precisa de ella, porque lo que ella cuenta, por ejemplo, en el relato, no sé si lo vamos a ver, es que hice todo el tiempo, me decían, vos trabajás para tanto, sos amigas de tanto, tenés tal info, tal info. Así que es gente totalmente que estudió el caso. Sí, y vos sabés que le habían prestado plata, Mercedes Ninsi, para el viaje de una de sus hijas. Tal cual. Y les robaron esa plata también. Así que algún dato también tenían. Por eso fueron específicamente ahí, capaz que a buscar el dinero, no llevarse otra cosa. Principalmente el dinero. Y después, bueno, de lo que se habla, que muchos piensan que Mercedes Ninsi, que está en Radio Mitre, que estuvo en Canal 13, es millonaria, vive en un country, fuera de todo, y nada que ver. Había tenido que pedir plata para el viaje de su hija, y además estaba vendiendo algunas joyas de ella y demás para poder costear este viaje y para tener dinero. Entonces esa es una realidad también, ¿no? Que muchos piensan que por lo que llegan a los grandes medios nacionales, de tele o de radio, ya están salvados para siempre. Y no, nada que ver, no pasa para nada eso. Vamos a ver, Javi, cómo contó Mercedes Ninsi este momento traumático que le tocó vivir hace unas horas nada más, porque fue a las 3 de la mañana que le entraron a robar a su casa. Mercedes Ninsi, que es acá de Córdoba, de Córdoba capital, que tiene su casa en la sierra, creo que ahí por Villa Yardino, por ahí tiene su casa, y viene siempre. No te digo todos los fines de semana, pero viene siempre. Vamos a ver lo que subió a sus redes, Mercedes Ninsi, después de este asalto a mano armada en su casa. Esta madrugada entraron ladrones a casa, nos redujeron aquí en mi cuarto. Bueno, vivimos un infierno, un infierno. Yo estaba con mis cuatro hijos y mi sobrino que vive con nosotros. Yo creo que gracias a Mamá Antula y a la Virgen de los Dolores nos hemos salvado. Desastre, desastre, todos tirados en el piso, en la cama. Acá tengo la imagen de la Virgen de los Dolores. Bueno, qué decirles. Bueno, ahí está entonces lo que le pasó a Mercedes Ninsi, tremendo. La verdad que es una situación... Qué brada totalmente. No pasa que ella dijo que no se va a mudar de esa casa, que de ninguna manera se va a mudar, se va a ir a vivir a otro lado. Porque hay gente que le ha pasado esto y no puede seguir viviendo en el lugar, porque es tan traumático lo que te pasa, te sentís tan invadido, además armados, pensás que te pueden matar un hijo, los encañoraron a todos, los encerraron en una pieza, es dramático. Pero bueno, pese a eso, ella dijo que no se va a mudar, que va a seguir viviendo ahí. Y lo cierto es que está en manos de la justicia. Sí, sí, ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí Almagro está lleno de cámaras, aparte es súper poblado eso, así que si buscan la hora, hacen el seguimiento, capaz que... Esperemos que... Sí, el tema es que capaz quedan con estos que les robaron a Mercedes Ninsi, pero si estos ya robaron al vecino u a otro, no pasa nada. Capaz que lo encuentran porque es Mercedes Ninsi. Pero una cuestión de seguridad también para ella decir, los encontraron y no tengo que estar pendiente. Sí, sí, pero bueno, ahí está entonces la situación que le pasó a nuestra cordobesa Mercedes Ninsi en las últimas horas. Gracias por ver el video.